Ya estamos aquí amigos en el inicio de la segunda lucha de esta tarde con unos misioneros de la muerte que están verdaderamente enfilados hacia el éxito porque no vemos como puedan parar los solar, el fantasma y psicodélico aunque todos ellos dirán la última palabra sobre el ring el signo Black Power y Nego Navarro son tres luchadores tan armonizados, tan conjuntados que va a ser difícil vencerlos, sin embargo un fantasma como ustedes ahora ven que seguramente tendrá pues la ilusión de venir a triunfar con este público que se ha reunido aquí en el torneo de cuatro caminos y que viene a ver esta lucha que ustedes están observando lucha de calidad, lucha ras de lona y lucha que nos demuestra el porqué en el torneo de cuatro caminos tenemos luchadores de una alta escuela como este, como este luchador que están ustedes viendo Nego Navarro que ahora es azotado y lanzado para afuera Nego Navarro que nos ha deleitado con luchas extraordinarias en este ring el fantasma viene muy ilusionado, con muchos ánimos para poder triunfar al lado de sus compañeros que también vienen a buscar algo de victoria porque aquí tienen que estar ganando constantemente para mantenerse en los grandes sitios nuevamente, nuevamente el Nego Navarro ahora azotado al fantasma sube a demostrar el porqué de sus grandes cualidades porque es un luchador además de un gran rudo, es un muy buen técnico conoce la técnica de la lucha libre en toda su expresión ahora bien, ustedes están observando las luchas, la manera de luchar del fantasma que no deja, no permite, claro ahora en negro Navarro se le da con el referee porque se le atravesó y eso no es posible porque tengan cuidado que lo pueden descalificar bueno pues ahora vamos a ver en acción justamente a Black Power y a un psicodélico estos hombres que ya tienen sus años en la lucha libre y también pues ahí surge la incógnita de cómo responderán estos misioneros de la muerte ante una tercia que se ha conjuntado de mucha especialidad en cuanto a lo que tú decías, la disciplina del manejo de la buena lucha libre la buena lucha libre como ahora la ven amigo psicodélico a base de candados y tratando de contrallavear Black Power acá saliéndose de esos candados que son verdaderamente pavorosos porque la fuerza del psicodélico es tremenda y lo sabe él y insiste con esos candados aunque sabe muy bien contrallavear el negro el perdón Black Power y psicodélico que tiene no solamente la maña la experiencia sino también el poderío que le dieron tantos años cuando fue fisicoculturista conjuntamente con su hermano Mil Máscaras y Dos Caras estamos observando cómo dos luchadores con experiencia también Black Power y con fortaleza se están tratando de dominar a base de candados y no crean ustedes, es muy interesante ver esta manera de luchar que aparentemente no lastima, pero en realidad sí lastima porque un candado va disminuyendo a la cabeza la posibilidad de estar pensando correctamente ahora vamos a ver Solar qué va a hacer un juego más dinámico, llevándose al signo qué tremenda forma de llevárselo y les dio un repilónazo para ahí con la japonesa otra vez al signo, moviéndolos al sol que él quiere vamos a ver hasta dónde, bueno, ya no sé la manera de equivocarse de los rudos cuando no están coordinados son una tercia muy coordinada los misioneros de la muerte Solar los hizo ver estrellitas y perdieron la coordinación a Alfredo pues ahora sí los deslumbró este Solar con esa espléndida demostración que ha manifestado precisamente dándonos el comentario de que es uno de los luchadores con más experiencia y de los luchadores que estamos viendo en este momento demostrando por qué son los ídolos de hoy en la lucha libre pasada Black Power por parte del psicodélico un pechazo y los salvadores aparentemente trataron de disminuir al psicodélico mientras Solar y Fantasma hacen, hacen o trataban de hacer equivocar, ahora vamos a ver qué va a ser el signo, otra equivocación del signo ahora vamos a ver qué pasa con Solar va el Fantasma con patadas de lo alto y un signo que trata de salirse del problema otro plancha del psicodélico y ahora cómo terminará Solar esta contienda quebradora, tremenda negro Navarro y amigos esto me huele a final de primer caída Alfredo pues sí ya en una demostración que han dado los técnicos una vez más esta espléndida demostración sobre todo de Fantasma bueno pues ya no quería nada por ahí el signo y después el vuelo observen ustedes ahí de psicodélico sobre Black Power y Solar aplicando esto tremenda quebradora sobre el negro Navarro para llevarse así la primer caída y el signo, el signo Alfredo amigos ya que estamos entrando a la segunda caída el signo que es capitán de su bando pues hizo mal en tratar de rehuir a la pelea quiero recordarles amigos que por el otro bando el Fantasma es el capitán del bando para que lo tengamos muy cierto para que en un momento dado alguno de los dos puede ser vencido y acabarse la lucha vamos a ver en estos movimientos cuando los rudos han sido vencidos en esa primer caída vamos a ver que logran hacer en esta segunda están disminuidos y esto puede costarles la lucha porque los rudos los rudos no pueden dejarse disminuir en su ímpetu en su velocidad y en su energía aquí los técnicos están ya inspirados porque acaban de triunfar en la primer caída Alfredo si en una actitud que pues deben demostrar justamente porque son los misioneros de la muerte tienen ellos gran calidad pero pues enfrente tienen unos rivales que pues también la ponen de manifiesto esa perla negra de los rings como también se le conoce al fantasma ahí va la lona o la lona después de un antebrazazo impresionante de Black Power y nada más ahora trata de buscar la manera de huir Black Power con este tope y ahora que hace o poco se equivoca pues no fue suficiente para darle un golpe al fantasma y en esto amigos estamos viendo algo demasiado parejo cuando recibe unas patadas impresionantes que bien que bien da el fantasma ahora pretende un tope nada, es muy difícil aventarle un tope a un Black Power que tiene ojos por todos lados y vamos a ver ahora Solar están tratando de pues hacer perder la brújula a los misioneros y creo que va a ser muy difícil porque si no reacciona el signo que es el capitán del bando para instruir a sus compañeros de la mejor manera de ganar esta lucha por lo menos ya la segunda caída que si la pierden sería definitivo ahora vamos a ver que bonita japonés iba a realizar pero Solar con mucha astucia se lo llevó y Solar que le gusta de los topes nada más lo asusta y le dice aquí estoy yo con esta astucia con esta capacidad y con esta gran calidad de luchador que es ahora bien el signo trata de resolver con un psicodélico que recibe esta pasada impresionante vamos a ver hasta donde llega esto Alfredo amigos cabezazo ahí de el oaxaqueño el signo tratándose de llevar un poco pues al psicodélico y después aparecen dos a ver que es lo que le sucede a este psicodélico pues un tremendo antebrazazo por lo pronto y vamos a ver como está realizando el signo bien su estrategia pegándole al psicodélico para pegarle al más pesado y ver si logra vencer al fantasma y acabar con ello que tremendo que tremendo así ese enfrentazo que le dio el negro navarro psicodélico creo que entonces la estrategia está contra el psicodélico y ahora con esto que es un abrazo del oso pero más que abrazo del oso es una llave verdaderamente dolorosa y creo que aquí estamos viendo ya una segunda caída inclinada hacia los rudos ahora ahí va el fantasma y de esta no se salve el fantasma Alfredo bueno pues aquí los misioneros de la muerte se están llevando justamente la segunda caída nosotros vamos a una pausa y está por resolverse esto el medio oriente visto a través de la media luna otro gran éxito editorial de el universal imágenes entrevistas crónicas y reportajes sobre la historia del medio oriente desde la primera guerra mundial hasta la tormenta del desierto haga suya esta apasionante obra de tres tomos suscribiéndose por un año a el universal el gran diario de México y si tiene seis años cumplidos a primaria debe centrar nosotros vamos a ir después de la mañana y nosotros nos centramos en la tarde y vamos a ir seis años y nos ayudaremos las inscripciones son en febrero bueno amigos ya estamos en la tercera caída y definitiva donde que reacción tan tremenda han tenido los misioneros de la muerte que se nos ve se nos antoja muy difícil que los puedan ya realmente parar ante ese ímpetu dando muestras de un poder impresionante como levanta como si fuera un papelito aunque a media altura nuestro nuestro gran tremendo misionero Black Power a un psicodélico que está perdiendo la brújula sin embargo los misioneros creo que han ajustado estrategia porque desde al término de la segunda caída se veían ya demasiado embalados fuertes brazazos ahora se van a dedicar a eso a lastimar poco a poco a unos técnicos que han perdido velocidad puede haber una reacción interesante por parte de la velocidad del fantasma o por qué no de esa milagreería que puede dar Solar pero vean ustedes como al disminuir al más pesado les va a costar mucho trabajo a Solar y al fantasma recuperar ya el tiempo y la posibilidad perdida en esa segunda caída están armonizándose bien y vean ustedes como conduce a su equipo el signo con una maestría increíble algo que no tiene muy acostumbrado vean que tremendo a Sotón acaba de ver al fantasma y esto es definitivo porque el fantasma es el capitán y sería terrible verlo vencido ante brazazo fulminante y creo que si en este momento se deja vencer el fantasma se acaba todo algo que él como un luchador resistente va a ser difícil que lo haga Alfredo si definitivamente tiene que aguantar también como capitán del bando de los limpios y aunque pues los misioneros están imponiendo su ley ahí arriba del cuadrilátero ahí observamos a un signo pues también castigando como tú apuntabas poco a poco debilitándolos para tratarse de llevar esta tercer caída que estrategia de maestría inconmensurable nos están dando los misioneros Solar quiere reaccionar también usted lo hace el tremendo antebrazazo que le acaba de dar psicodélico se desespera la gente se inquieta pero bueno amigos psicodélico no puede hacer todo y ahora se da reacción a un poco pero no sé cuánto les vaya a dudar pero el psicodélico siendo el desnivel de la balanza ha logrado de alguna manera inquietar o desajustar esa maquinaria perfecta que ya llevaban los misioneros hasta esta tercer caída vamos a ver si el signo reacciona ante este ímpetu y vamos a ver que ahora que indica a sus compañeros para volver a recuperar el terreno que ya estaban ganando el negro navarro se equivoca y vámonos un colazo con 100 kilos sobre el flexo del negro navarro ahora sobre el cuello y si sigue con eso creemos los dos que los va a desnivelar al cielo bueno pues ahí como tú apuntabas pues la desesperación que tiene en este momento psicodélico aplicando estas adormineras adormineras precisamente que son muy particulares de él pero pues no puede hacer todo y tiene enfrente una tercia realmente poderosa pues mire ustedes como dice Alfredo amigo adormineras muy al estilo médico asesino de otras épocas trata y valga mi Dios yo creo que duelen bastante porque los disminuye y yo creo que ahí psicodélico debió utilizar eso en un buen momento él quiso demostrar que es un gran técnico y eso lo trató de no utilizar porque en un momento dado puede ser y es prohibido cuando realmente lastima al oponente una quebradora en la rodilla de Solar a Black Power que se duele y se duele en serio que va a ser el signo que está bastante agotado ahí en su esquina cuando con un tiramuzón Solar quiere terminar con Black Power pero ahí está el negro navarro relevándolo con toda astucia y toda inteligencia que va a pasar amigos mientras vemos a Solar volando por los ángeles a solo con una rana pues ahí se lo lleva con una rana pero no termina ahí precisamente con el negro navarro otra vez otra rana y está difícil vuelve a romper la llave pues fíjense ustedes amigos yo creo que Solar como decíamos está sacando la casta una casta impresionante otra quebradora la rodilla y ya quiere el negro navarro mejor salirse e irse para su casa pero no son las indicaciones cuando ahora estás realizándonos tiranzas a los brazos con presión al arro a la espalda mientras Fantasma sorprende con esta media plancha vamos a ver hasta donde resiste los golpes del signo ahora que va a ser el signo tiene que hacer algo importante bueno un tope un tope pero en serio que le dolió al fantasma el fantasma lo evado y ahora nada no se salvó de ese antebrazazo un espaldarazo y creen amigos que esto va a ser difícil para el fantasma se acabó el capitán pierde y pierden los técnicos si ahí definitivamente con ese castigo que aplica el signo sobre el fantasma la lucha se acaba y esto bueno pues esto ya es extra para todos nosotros pues nada el negro navarro concluye su obra magistral con una desnucadora en lo alto para solar y los misioneros de la muerte han sido los grandes triunfadores que tremendo ha sido el signo triunfar triunfar sobre el líder de los técnicos para que veamos una tremenda tremenda victoria de los misioneros de la muerte pues aquí la lucha se termina y nosotros vamos al estudio para seguir con los comentarios adiós con los misioneros